Algunas de estas trimotos han sido acondicionadas por sus propietarios. Los pilotos responden y se dio el arranque. Llegamos hasta Pachacamac, donde disfrutamos de un día con mucha velocidad, con los rápidos y curiosos de tres ruedas. Bien, señores, hemos llegado hasta la Quebrada Verde. Hoy tendremos un día deportivo, pero con mototaxis. ¿Estás preparado? ¡Esta es la banda del chino! ¡Vamos! Estos vehículos, utilizados para movilizarse, hoy nos mostraron su modo más extremo y de riesgo. Si en otros países lo hacen, ¿por qué no podemos hacerlo acá en el Perú? Es como un rally, es como un Dakar. Es un Dakar, es un rally, no tenemos nada que envidiarle. Nada, nada. Está con la copa en la mano para el ganador. Sí, mano, el que sea más hábil y que tenga la mejor destreza, se lo va a llevar. Papi, ¿has estado cortando cebolla? Sí. No, estás llorando, ¿no? Los ojos rojos, todo, ¿no? Está bien, papi. ¡Bien! ¡Sin más ni más! Esto empieza en 3, 2, 1, ¡la banda del chino! Algunas de estas trimotos han sido acondicionadas por sus propietarios. ¿Preparado, listo? Listo. ¿Nervioso? Nada. ¿Nada? Papi, soa. Soa todo y todo. Todo, hombre, vete. No, el otro año ya. El otro año ya estoy condenado, hermano. ¿Cómo estás manejando así? Está que hasta con todo. Mira, mira. ¿Le has metido sus tubazos ahí para las volteadas? Claro, fue para los choques ahí. ¿Cómo te has preparado para esta carrera? Me matí con llantas nuevas. ¿Estás con llantas nuevas? No seas malo, hermano. Tiene su bulla. A su madre, hermano. Mete el buffer. ¿Buffer? Ah, con todo, hermano. A ver, mete un poquito de sonido. ¿Qué pasa? Oye, con eso gileas a todos. ¿Qué le puedes decir tú a tus contrincantes? Ah, que lo va a ganar a todos estos chistosos. Antes del arranque, los pilotos revisaron los últimos detalles y limpiaron sus vehículos. Vamos a correr esta vez de 4 en 4 porque tienen que escurbear, tienen que pasar unas trochas, un poquito de unas pampitas, así, cerca al río, bien pegado. Muchachos, ¿están preparados? Más chamullo. La anfitriona les hace la seña correspondiente. Los pilotos responden y se dio el arranque. ¡Cuántos recaberemos de santi! La polvorienta ruta fue escenario de este rally en Pachacamac y los conductores demostraron con mucha destreza sus habilidades para el manejo de estas folclóricas movilidades. Estamos ya en la final, acá se define todo, ganador, segundo puesto, tercer puesto. Estos son los cuatro finalistas, los que le han metido punche a la carrera. ¡Estamos en la final, hermano! Claro, estamos en la final. ¿Te imaginaos o no? Claro que gano. Claro que gana. Bueno, escúchame, te veo que estás corriendo con gente ahí. Mi amuleto de la suerte. ¡El amuleto de la suerte! ¡Está enamorado! ¿Qué le podrías decir ahorita antes de la final? Que él es el mejor. ¡Somos lo que somos! ¡Somos lo que somos! ¡Gano hoy día! ¡Allá me llevo a la copa! Gran final de este rally de mototaxis. ¿Quieres ver quién gana? Quédate con nosotros desde la banda de Chilo. ¡Dale! Con toda competencia hay riesgos e imprevistos. ¡No, lo hicieron, lo hicieron! ¿Están bien? Oye, papu, escúchame, ¿siempre pasa esto? Sí, siempre. ¿Y cómo vamos a hacer ahora? Vamos a empujar nomás. ¿A empujar? Claro. ¡Vamos, gordos! ¡Nada, no levanta! No levanta. Parte de la carrera hay accidentes. Sí, mi hermano, así es. De todas maneras, siempre se avisa, ¿no? Tomar sus precauciones. Primero, la seguridad ante todo. Pero a veces la adrenalina, el momento, hace que a veces pasen estas cosas. De todas maneras, vamos a darle solución a todo. Acá nadie pierde. Igual, tenemos que determinar. Como Reza el dicho, la función debe continuar. Y aquí queríamos ver un ganador. El tercer lugar, su medalla para mi amigo Ronnie, primera vez participando. Y va a seguir para adelante, dice. A pesar de los choques. La cosa es concursar. ¡Pole, pone, pone, pone! ¡Bien! ¡Bien! Yo les dije que esos payasos no van a ganar. ¡Ahhh! ¡Se va, le ganó! Algunos de los competidores decidieron refrescarse a pesar de no obtener el primer puesto. ¡Ay, pero tú te bañas con casaca, con todo! ¿Qué pasa? ¡No, para que no me queme la espalda! ¡Para que no te queme la espalda! Acá con tu zapato ya metí la gente. A ver, a ver, a ver. ¿Estás contado? ¡El golpe! ¡El golpe! Mira, se metió tu zapato. ¡Suscríbete al canal!